Bienvenidos a la segunda instancia de Technovation Talks aquí en Santiago. Soy Amelia Craig de la Unidad de Capacitación en Recursos Humanos y estamos trabajando junto con STIC para realizar estos charles sobre innovación. La idea con estos charles es que tengamos un espacio para explorar nuevos temas que pueden ayudarnos a alcanzar los SDGs. La idea no es ser experto en estos temas, sino que sensibilizarnos con ellos. Entonces tenemos esta página web, unite.un.org tech events, que está indicando aquí en los posters, los pendones, también en tu mail. Entonces hay videos, hay charlas en un nivel global. Entonces en Nueva York, en Beirut, estas charlas están pasando en toda la ONU. Entonces, para terminar, les agradecemos que por favor completen la encuesta. Ya está en tu correo electrónico, porque ya escribieron en línea. Entonces, por favor, después de esta charla, hagan esta encuesta, por favor. Gracias. Con Francisco. Gracias, Amelia. Estimados amigos, colegas, bienvenidos a esta segunda charla. Como bien mencionaba Amelia, estamos en este proceso de llevar a ustedes la información que les permita ver oportunidades de innovación en el trabajo de CEBAL. Hoy en día, tenemos básicamente a dos invitados y a un grupo más del Instituto Milenio Fundamentos de Datos. Como les mencionaba, este es básicamente nuestro objetivo. Ahí están los contactos, de manera breve, para que ustedes los tengan y se puedan comunicar con nosotros. Y quiero introducir brevemente a nuestros presentadores. Quiero introducir a Marcelo Atenas, profesor titular de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio Fundamento de Datos. Y a Juan Pablo Luna, investigador asociado del Instituto Milenio y también profesor titular de la Universidad Católica. Ellos van a presentarnos hoy en día un tema de bastante actualidad y que lleva a definir cómo manejamos los datos. Qué duda nos cabe que los datos hoy en día son muy importantes para la toma de decisión de los gobiernos y su impacto social. Ellos están trabajando en esta labor y viendo cómo integrar, cómo racionalizar esta información, cómo hacer el proceso desde la captura e integración y cómo preocuparnos de esa validación. Ellos nos van a mostrar experiencias que están realizando y cuál es la propuesta que como instituto tienen. Además, nos darán a conocer qué está haciendo el Instituto Milenio y cómo está conformado. Entonces, sin más, doy la palabra a Marcelo. Marcelo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Bien, lo que vamos a hacer hoy día es una presentación, la vamos a hacer a medias con Juan Pablo. Este es un instituto, lo que va a mostrar el Instituto Milenio, que es bastante multidisciplinario, agrupa a gente tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales. Entonces, esta discusión que se llevó dando entre nosotros también la queremos traspasar acá. Por eso era importante, o nos parecía importante, que hubiera gente de ambos lados y que además estuviera parte del instituto presente para la discusión. Nos decían que después de la presentación va a haber una discusión, que realmente también nos interesa mucho que pase eso. Bueno, sobre el Instituto Milenio, ¿qué es este Instituto Milenio? Primero les voy a dar algunos datos y después lo que me voy a centrar es lo que tiene que ver con investigación y en particular cuál es nuestra visión y la forma en la cual estamos trabajando en el instituto. Bueno, este es un instituto con financiamiento estatal por 10 años. Estamos empezando, esto empezó a funcionar oficialmente en junio del 2018, tenemos financiamiento hasta junio del 2028. Lo que nosotros realizamos es investigación multidisciplinaria y lo que nos llamamos de frontera, los fundamentos de los datos. Lo que hemos querido decir con la idea de fundamentos de los datos es que queremos realizar investigación en todo el proceso que significa manipular datos, desde la adquisición hasta el análisis de los datos. Voy a mostrar en la siguiente transparencia con nuestra visión, lo voy a hacer con mayor detalle. Y bueno, obviamente el desafío acá es que, bueno, en una institución como la CEPAL lo deben tener muy claro, es la complejidad que tienen los datos hoy en día y el tratar de aprovecharlos o entenderlos en toda su complejidad. Sobre cuáles son las áreas actuales del instituto, y voy a ir mostrando esto con más detalle. En este minuto tenemos gente que viene desde ciencia de la computación, voy a describir en mayor detalle desde dónde. Desde estadística, desde ciencia política y desde comunicaciones. Por eso les decía que esto es un grupo bastante multidisciplinario. Y estamos abiertos a incorporar otras áreas. Empezamos en junio, por eso lo hemos hecho. Pero hemos tenido, por ejemplo, conversación con gente que viene desde derecho. Obviamente el tema legal relacionado a los datos es muy importante. Y bueno, con otras áreas también. Y bueno, el objetivo es convertir a este instituto en un referente a nivel internacional en investigación sobre fundamentos de los datos. Reunimos un grupo bastante grande de investigadores que tienen, o que ya son referentes en distintas áreas. Pero queremos agruparlos de manera tal de realizar este trabajo multidisciplinario. Bueno, esto es financiado por el Ministerio de Economía a través de la Iniciativa Científica Milenio. Que es una iniciativa de alrededor del año 2000. Que financia centros e institutos de investigación. Los centros son de 6 años, los institutos son 10 años. O sea, financia investigación de largo plazo. Este instituto está formado por 6 universidades. Las dos universidades albergantes. Las que reúnen a más gente son la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Esencialmente estamos divididos mitad y mitad. Y después tenemos gente de la Universidad de Concepción. Varias personas. De la Federico de Santa María, de la Universidad de Talca y de la Universidad Diego Portales. Y les muestro algunos números para que tengan una idea de cómo estamos repartidos. Como pueden ver acá, desde la Universidad Católica tenemos gente que viene desde el Departamento de Ciencia de la Computación. Que es parte de la Escuela de Ingeniería. Gente de Estadística, Ciencia Política y Comunicaciones. De la Universidad de Chile tenemos 10 personas de Ciencia de la Computación. Y como les decía antes, del resto de la Universidad. La Universidad de Concepción. De la Federico de Santa María, de la Universidad de Talca. Y de la Diego Portales. Tenemos gente de distintas áreas. En este minuto, si miramos el instituto. Y esta es una foto del primer workshop que hicimos. Este workshop fue en Machalí. Donde reunimos por primera vez a todo el equipo. Son más de 30 investigadores. Si cuento bien, son 33 investigadores. Y 50 estudiantes. Y un gato que siempre lo mencionan. Que está ahí. Siempre aparece el gato. Salió en la foto. Bueno, ahora sí. Les puedo contar un poquito cuál es nuestra visión. Y cuál fue la razón por la cual creamos este instituto. ¿Por qué nos interesaba tanto? A ver, si ven hoy en día como el problema de los datos. Que de nuevo, para la Cepal, obviamente es un problema clave. Uno ve que hay datos que son generados de distintas fuentes. Y esto no tengo que hablar mucho sobre esto. Pero cosas como datos que se generan a partir de la Smart City. Los datos que vienen de ciudad. Datos de transporte. Datos que tienen que ver con redes sociales. Los datos que generan las noticias. Hay datos climáticos. Datos que vienen de ecología. También hay una gran cantidad de datos científicos. El genoma. Datos astronómicos. Etcétera, etcétera. Ahora, si uno mira cómo se ve este problema hoy en día. Da la sensación de que uno tiene estos datos. De alguna forma uno realiza este proceso de adquisición. De alguna forma. Y después inmediatamente salta a lo que nos gustaría hacer. Estas como grandes aplicaciones que uno ve. Que en particular tienen que ver con predecir. Con ser capaz de predecir. O sea, partamos primero en realidad por extraer. Extraer patrones desde estos datos. Patrones complejos. Eventualmente predecir comportamiento. Y hacer cosas como visualizaciones. Que nos permitan descubrir nuevos datos. Y después de esto, claro. Lo que vemos es que sobre eso aparecen. Todo lo que tiene que ver con el impacto de estos datos. ¿Cierto? Con la posibilidad de tener acceso a la información. Quienes tienen acceso a la información. Hablo de sociedad. No quería hablar de impacto social acá. Porque da la sensación de que los datos impactan en una dirección. Pero en realidad va en las dos direcciones. ¿Cierto? Uno tiene... Los datos obviamente impactan a la sociedad. Pero es la sociedad la que crea los datos. Y por lo tanto para los que hacemos ese dato viene también de vuelta. ¿Sí? Entonces hay una retroalimentación. Y también tiene que ver con cosas como la creación de políticas públicas. Etcétera, etcétera. Hay una serie de áreas donde hay una influencia de estos datos. De la posibilidad de extraer patrones. De predecir comportamiento. De visualizar información, etcétera. Pero lo que da la sensación. O esta es la sensación que por lo menos teníamos nosotros. Es que este proceso esencialmente se ve así. Es como simplemente uno realiza la extracción. Y después puede dar el salto a todas estas aplicaciones que pueden ser muy sofisticadas. Pero en realidad por debajo hay mucho más. Y se necesita desarrollar mucho más. Y eso es lo que nosotros queríamos hacer en el instituto. En particular hay todo un proceso que tiene que ver con modelar la información. Uno puede tener información que puede venir desde un PDF, papel, encuestas, un archivo Excel, Word, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información, si uno simplemente la tiene en estos formatos distintos, no va a ser capaz de manejarla. Entonces hay un proceso que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con esta información? ¿En qué modelo vamos a colocar esto? ¿Cómo vamos a mirar? Posiblemente de manera unificada esta información. Y eso también tiene que ver con el problema de integrar. Queremos integrar información de manera de poder cruzarla. Si uno mira hoy en día cuáles... Si uno mira los requerimientos que en general tenemos sobre la información, lo que parece una y otra vez es esta idea de que necesitamos cruzar información. Tenemos información del censo, tenemos datos de salud, tenemos datos de educación y lo que queremos hacer es cruzar esa información. Cruzar esa información requiere de la idea de integrar, de tener un lenguaje común entre estas distintas fuentes. Y sobre eso hay problemas que también son fundamentales, que han sido estudiados hace mucho tiempo y que no podemos dejar de lado. Que son más básicos que esta idea de estas aplicaciones que son de más alto nivel, como el ser capaz de extraer información, consultar información, el ser capaz de priorizar la información, lo que vemos con cosas como los rankings, por decir esto es más importante que esto, etc. Y todo eso con un cierto soporte, que es lo que menciono en este lado, que tiene que ver, si lo quieren pensar, con la capa más física. Hay una vista lógica de los datos. Uno está mirando los datos por arriba, de alguna forma. Si yo miro una planilla Excel, de alguna forma estoy pensando que los datos están guardados como una tabla. Yo tengo distintas celdas donde guardo información. Si uno mira por debajo de la infraestructura, hay una serie de cosas que es necesario manejar. Y de hecho la vista lógica se puede mantener durante el tiempo. Excel sigue mirando los datos siempre de la misma forma. Siempre se ve como una tabla con celda, pero lo que está por debajo, la tecnología puede ir cambiando. Pueden haber distintos tipos de estructuras. De hecho por debajo no es necesario, o no necesariamente la información se va a guardar como una tabla. Puede ser cualquier tipo de estructura de datos, lo que le parezca más eficiente al que en ese minuto está desarrollando Excel. Y eso puede ir cambiando con el tiempo. Entonces hay que dar soporte a esta idea de eficiencia, que significa trabajar por abajo. Lo que se llama, bueno, hay que también hablar de que las cosas que estamos haciendo son correctas. Y hay que tener que dar soporte a eso, eventualmente poder verificar de manera automática que lo que estamos haciendo está bien. Hay todo un tema que tiene que ver con seguridad y con privacidad, que también es importante. Quién tiene acceso a qué tipo de información, etc. Entonces esta era la visión que teníamos en la institución. Nosotros decíamos, este es el proceso completo de los datos. Nosotros no podemos pensar que vamos a saltar de la adquisición al análisis, que es finalmente como el paso final. Entonces nuestra visión en el fondo era, necesitamos tener gente que sea capaz de hacer investigación en todos los temas que mencionábamos antes. Y eso es lo que hicimos en el instituto. Fue reunir 33 investigadores que realizan investigación en todos estos temas que tenemos antes. Y esos son los pilares que sustentan con rigor científico lo que queremos hacer en el instituto. Y bueno, menciono aquí algunas áreas que son importantes como, bueno, algoritmos, base de datos en el sentido más tradicional, que es una área de los años ya, tiene como 40 años, ciencia política, comunicaciones, estadística, mining, learning, teoría de la computación, etc. Y podría mencionar otras áreas. Pero la gran gracia que tiene esto es que cubren todo este espectro que les mostraba en la transparencia anterior. Ahora, nuestra estrategia, esa era nuestra visión, pero queríamos, si este es un proyecto de 10 años, queríamos soñar un poco en el fondo. No vamos a seguir solucionando los mismos problemas que estábamos solucionando antes. Estábamos pensando, si nos van a dar fondos, ¿cómo logramos que estos fondos sean más que 33 personas? O sea, queremos sumar mucho más que estas 33 personas haciendo investigación. Y la idea, entonces, lo que hicimos fue dividir este instituto en lo que llamamos 5 proyectos emblemáticos. Son proyectos bien ambiciosos, que no sabemos si vamos a lograr cumplir en 10 años, pero que sabemos que sí nos van a dar muchas cosas en 10 años. Y si logramos hacerlo, aún mejor. Entonces, la gracia de estos proyectos emblemáticos, y en eso es lo que me voy a centrar en la presentación, es que son grupos de trabajo que integran las distintas áreas. Nosotros nos parecía muy importante el tener un equipo multidisciplinario, porque las áreas que mostrábamos antes eran multidisciplinarias, y llegábamos hasta la parte de acceso, políticas públicas, impacto de la sociedad, etc. Ciencias sociales jugaban un rol fundamental. Todo eso tenía que estar integrado en el proyecto. Y lo que pensábamos, bueno, no queremos terminar divididos, algunos haciendo investigación en lo que ya hacían, algoritmos, teoría de la computación, y otros haciendo investigación en ciencia política. Lo que tenemos que tener son proyectos que integren a todas estas áreas. Entonces, hicimos este esfuerzo por crear estos proyectos. Proyectos que obviamente también nos parecían que eran importantes. Y, bueno, con objetivos que son concretos y aplicados a estos distintos proyectos, y también pensando en esta idea de innovación al servicio de la sociedad. De alguna forma son bien ambiciosos en el sentido de que queremos hacer ciencia, pero también queremos, de alguna forma, que lo que vamos a hacer se traspase en aplicaciones que nos permitan manejar de mejor manera datos. Bueno, lo que voy a hacer en la presentación es centrarme en estos cinco proyectos. Lo que vamos a hacer es, voy a presentar dos de estos proyectos, o sea, la idea general. Voy a mencionar los cinco. Juan Pablo me va a ayudar con el que está más relacionado con ciencia política, en el cual hemos trabajado juntos, pero claramente él tiene el background adecuado como para explicar mejor el proyecto. Y finalmente también voy a... Perdón. Y la forma en que vamos a explicar estos proyectos es a través de los proyectos que forman parte de esto. Quiero ser bien concreto. No solo quiero quedarme en los objetivos generales que tienen estos proyectos, quiero mostrar las cosas que estamos haciendo adentro. Y qué tipo de cosas pueden pasar a partir de eso. Bueno, el proyecto emblemático cinco es el que hemos llamado Estructuras de Información Robusta para la Toma de Decisiones. Déjenme explicar un poquito a qué nos referimos con esto. La idea es que lo que hemos visto es que los agentes tradicionales de producción y transmisión de información, fíjense en cosas como los diarios, etc., han ido perdiendo relevancia por distintos motivos. Y se ha vuelto muy importante la generación de información a partir de fuentes no estructuradas. En particular me refiero a la información que se genera en redes sociales. Entonces, obviamente no estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo algo como que descubrimos el instituto, es simplemente lo que estamos viendo, la realidad. Como aquellos que eran los que de alguna forma estaban a cargo de guardar la información y de transmitirla, han ido cada vez más perdiendo relevancia, han ido siendo reemplazados por otros medios que están generando datos. Entonces, ¿qué es lo que pensamos como información robusta? Es como esta idea, como el conocimiento veraz que puede extraerse de fuentes no estructuradas de datos. Un problema gigante que tenemos hoy en día con la información generada a partir de redes sociales es que hay mucha desinformación que no es cierta de alguna forma. O sea, todo este problema de las fake news, que probablemente es algo que conocen ustedes bien, este idea de que uno en las redes puede viralizar información que es falsa. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en este proyecto es que, a través del análisis y la comprensión de las dificultades, los desafíos y los problemas que involucran generar estas estructuras de información reducta, de alguna forma que extraigan esta información veraz, y que además funcionen de manera eficiente, lo que esperamos es desarrollar sistemas que permitan combatir la desinformación, este era un problema que nos parecía fundamental, y la información de carácter malicioso. Esa es como la idea acá. Y aquí, de hecho, tomo como ejemplo el problema de las fake news. Este era un problema que, obviamente, lo hemos visto una y otra vez, el tipo de consecuencias que tiene la generación de fake news. Uno, si lo piensa desde el punto de vista de computación, a nosotros nos parecía un problema muy interesante, pero lo pensábamos de manera muy ingenua. Era esto como creemos sistemas que sean capaces de detectar fake news, y después decíamos, bueno, muy simple, ya tenemos las fake news, podemos tener una página web donde desmentimos estas fake news. Y obviamente la gente de comunicación, evidentemente, nos dijo, tratar la desinformación con más información no sirve de nada. Por eso digo que este tiene que ser un proyecto multidisciplinario. Entonces, es mucho más lo que hay que hacer. O sea, cómo extraer esa información, cómo se viraliza la información. Porque finalmente se llama combatir desinformación con más información, pero nuestra página web simplemente nadie la va a visitar. No nos va a servir de nada. Entonces, también tenemos que entender este proceso de viralización y también entender el proceso de cómo se puede transmitir esta información para atacar la desinformación. Y ahora me voy a meter en dos proyectos muy concretos, porque quería mostrarles, este es como el objetivo, hay una serie de personas de estas distintas disciplinas que están trabajando en este proyecto. Déjenme mostrarles dos proyectos que hemos hecho acá y que también quiero, a partir de esto, también mostrar cómo se ve nuestra visión reflejada en estos proyectos. Y con esa visión me refiero a todo este proceso de los datos. El primero de ellos es el proceso constituyente. Este es el proceso de la presidenta Bachelet en el periodo pasado, que era el crear una constitución, una nueva constitución, y para eso formar grupos que pudieran opinar sobre la constitución. Entonces, cómo funcionó este proceso, había cuatro tópicos, deberes, derechos, valores e instituciones, 114 conceptos constitucionales que proponía el gobierno que deberían ser considerados. A partir de las discusiones de las personas, se generaron 11.682 conceptos libres, que estaban relacionados con estos conceptos constitucionales. Y aquí tengo otros números, bueno, en total 205.357 argumentos, me refiero, al fondo la gente discutía sobre estos distintos conceptos, y algo así como 4 millones y medio de palabras. O sea, hay mucha información muy interesante que se generó y que finalmente fue transcrito en papel. O sea, uno tenía papel donde habían discusiones sobre argumentos, sobre ciertos conceptos que deberían ser parte de la constitución, etc. Entonces, hubo un proyecto de procesamiento manual de este corpus de información, esto no lo hicimos nosotros, la idea esencial cuál era, era, bueno, uno tiene un cierto argumento que estaban descritos en estos papeles, por ejemplo, debe existir igualdad ante la ley para todas las personas, sin privilegios para empresarios políticos y sus familiares. Entonces, el concepto que se generaba ahí como concepto libre, lo que generaban las personas, era, necesitamos más igualdad. Y esto eventualmente, este corpus, se quería traducir el corpus para poder asociar este concepto libre con los conceptos constitucionales, los que proponía el gobierno. Por ejemplo, igualdad ante la ley. Este es el concepto constitucional que está relacionado a este concepto libre que teníamos arriba. Entonces, este proceso se hizo manualmente. El actor principal acá fue el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que quería hacer esto, pero no solo él, participaron en otras universidades, perdón, participaron en universidades, además, esto hubo algo así como más de 100 personas haciendo esto en cuatro meses de trabajo, no todas venían de este programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, venían también de estos grupos que estaban apoyando, que venían de universidades. Bueno, se hizo esta clasificación de conceptos libres y la anotación de estos argumentos. Ahora, la pregunta acá es cómo este proceso que se hizo de manera manual, que obviamente no escala, si uno piensa en yo quiero tener este proceso para desarrollar una nueva constitución, no voy a tener a, no voy a lograr procesar toda esta información si es que tengo a muchos ciudadanos participando de manera manual. Entonces, en nuestro proyecto, en ese caso, nuestra pregunta era cómo se podría apoyar a este proceso. Y aquí, por esto, aquí me interesa de nuevo mostrar cómo si uno quiere apoyar este proceso, va a aparecer de nuevo esta visión y van a aparecer los distintos componentes de esta visión. Primero teníamos este problema de adquirir los datos, que era recolectar documentos llenados por los participantes, no sé si alguna vez los vieron, pero había todo tipo de documentos que tenían distintos formatos, pero exactamente eran documentos que uno podía subir como PDF, donde estaban las discusiones que tuvieron las personas que participaron. Después de esto, había una parte que tenía que ver con modelar, vamos a tener que integrar, vamos a tener que tomar estos datos, de alguna forma los vamos a guardar en algún formato, pueden pasar en distintos formatos, y de manera tal que después los podamos integrar y podamos cruzar esta información. También tuvimos que pasar por este problema, y de hecho la integración por regiones era algo muy razonable de hacer en este caso, porque nos queríamos hacer preguntas sobre qué es lo que pasaba con este proceso en distintos lugares geográficos. Además de eso, también era importante la parte de búsqueda y priorización, y con esto me refiero a estos problemas que se ven como de más bajo nivel, que uno no los ve aparecer porque uno quiere finalmente el análisis final, y quiero decir, estos son los conceptos que finalmente vieron las personas. Y ahí, claro, lo que queríamos encontrar eran los conceptos, el texto más discutidos, por ejemplo, por localidad, y bueno, uno se podía fijar en una localidad, y bueno, aquí hay un mapa de palabras simplemente para mostrarlo, pero la idea es que uno buscaba qué tipo de cosas discutía la gente, no sé, por derecho, constitución, ciudadanía, comunidad, etc. Después de esto, teníamos el problema de extraer y predecir, ahora sí, ya hemos pasado por todo un proceso de tomar la información que estaba en papel y llevarla hasta alguna fuente electrónica sobre la cual podamos trabajar, y aquí es donde empieza el proceso que les mencionaba antes, aquí nos gustaría relacionar, entender los argumentos, relacionar los conceptos libres con los conceptos que proponía el gobierno, por ejemplo, aquí teníamos un argumento, puesto que somos iguales, no debe existir ninguna discriminación contra las mujeres de manera a garantizar un salario igualitario, este es un texto que estaba presente, y se hablaba de la igualdad de derechos para hombres y mujeres, y el punto es que uno tenía que tomar este concepto libre y finalmente decir igualdad de género, este era el concepto que era propuesto por el gobierno, y uno decía, bueno, este es donde tenemos que hacer el mapeo. Entonces aquí estábamos haciendo esta predicción de a quién está relacionado este concepto. Finalmente, una vez que teníamos los datos, y esto lo pueden visitar, van a ver inmediatamente la página, se necesita poder hacer visualización, estamos hablando de niveles muy grandes, o sea, esto no es big data en el sentido de que no son datos astronómicos, pero también es mucha información para que uno lo procese simplemente mirando los datos. Y entonces lo que queríamos hacer era tomar estos conceptos y eventualmente poder mostrar dónde se discutían, y eso era interesante, por ejemplo, aquí pueden ver igualdad de género, queremos ver dónde se discutió esto, y de hecho, en el sistema que creamos, uno podía ver, por ejemplo, dónde se discutió el problema de igualdad de género, y esto es en la región metropolitana, en las comunas, donde se ha discutido más o menos la igualdad de género, eso es algo que uno podía hacer. Y todo esto, a nosotros nos interesaba, desde el punto de vista, finalmente, de lo que hablábamos, de que haya acceso a la información, del impacto que va a tener esto en el proceso, el impacto en la creación de políticas públicas, por lo tanto necesitábamos que esta información estuviera disponible, y por lo tanto, todo esto era parte de un sitio que se llama Constitución Abierta, que lo pueden visitar, donde están estos datos, donde se pueden hacer estas visualizaciones, etc. Ahora, lo importante es que dentro de este proceso, a nosotros no solo nos interesaba, hay una parte que tiene que ver con la divulgación, pero también es un proceso científico. Entonces, déjenme mencionar brevemente que este también, todo este sistema, también tiene un componente científico, que fue esta clasificación de conceptos libres, usando procesamiento de lenguaje natural y redes neuronales profundas, es parte de la investigación que se realizó en la creación de este sistema para hacer la clasificación, y les muestro brevemente los resultados, lo que pueden ver acá, para que tengan una idea de cómo funcionaba este clasificador, son estos cuatro tópicos iniciales, dentro de los tópicos valores, derechos, deberes, instituciones, habían ciertos conceptos constitucionales, por ejemplo, la igualdad ante la ley, era un i, dentro entonces de estos tópicos habían estos conceptos constitucionales, y lo que vemos acá, en el que dice el número uno, lo que vemos es, para qué, porque, bueno, esta refren es entrenada con los datos que ya teníamos, que venían del corpus, para qué porcentaje de estos conceptos eran bien clasificados a la primera vez, o sea, me refiero a que por un concepto uno decía, bueno, esto debería ser, este concepto libre debería ser clasificado como este concepto constitucional, y nosotros íbamos a mirar, bueno, fue clasificado correctamente o no, y dependía de dónde uno estaba mirando, si uno estaba mirando dentro de las cosas que tienen que ver con valores, con derechos, con deberes, o con instituciones, los resultados deben ser distintos, y aquí pueden ver que los porcentajes en los cuales esto se clasificaba correctamente, no sé, en el caso de los valores eran un 69%. Ahora, lo que es interesante es que si uno mira los cinco primeros, si uno miraba dentro de los cinco primeros resultados que daba el sistema, y uno decía dentro de esos cinco primeros cuál es el porcentaje que fue correctamente clasificado, entre esos cinco primeros en realidad está el concepto constitucional correcto, los porcentajes eran bastante altos. Ahora, una cosa que me gustaría mencionar acá, nosotros no estábamos pensando en este sistema como un reemplazo del proceso manual, el proceso manual obviamente es más efectivo, pero no escala. Lo que nosotros estamos pensando es que aquí puede haber una herramienta que apoye el proceso manual. Pueden pensar en estas personas que estaban haciendo la clasificación, que pueden usar este sistema para obtener recomendaciones, pero que después toman estas recomendaciones y de partir de ellas hacen la clasificación. Es muy distinto tener tres recomendaciones que tienen una lista de 140 posibilidades. Y en la medida que esas personas van haciendo la clasificación, retornan información al sistema, el sistema tiene más ejemplos cuáles cuáles aprender, aprende mejor, se devuelven mejor los porcentajes, etc. Es un proceso interactivo que permite tener un mejor sistema. Menciono acá, si les interesa van a tener la presentación, el artículo donde se muestran los resultados de este estudio. Brevemente, otro proyecto que cae dentro de esta área es Tuicali, que es un sismógrafo social. Esto es bien interesante. La idea acá es que cuando uno mide la intensidad de un terremoto, lo mide, claro, en la escala de Richter o en la escala de Mercalli, y la escala de Mercalli es cómo lo sienten las personas. Y la forma en que esto se hace es que hay ciertas personas seleccionadas que eventualmente cuando hay un terremoto en algún lugar, los llaman y les preguntan qué fue lo que pasó, cómo se sintió, etc. Y uno termina teniendo una estimación. Bueno, uno podría pensar, bueno, si tenemos redes sociales, hagamos esto a partir de redes sociales. Y de hecho esto es lo que hace este sistema que se utiliza en el Instituto Sismológico en la Universidad de Chile. De hecho uno tiene los, por un lado tiene los sensores, si uno va al salón principal tiene los sensores que están viendo esto y por otro lado tiene esta herramienta corriendo. Y lo que hace esta herramienta es tomar información desde Twitter, detectar eventos desde esta información, detectar aquellos que están relacionados con temblores y a partir de eso hacer una estimación de, bueno, una geolocalización y una estimación de esta intensidad que tienen estos terremotos. Entonces, por ejemplo, lo que uno puede ver acá, no sé si se nota muy bien, pero aquí empiezan a aparecer en algún momento en ese puesto detecta un evento, hay un salto en el número de tweets y empiezan a hablar, obviamente busca palabras, esto empieza a hablar de terremoto, temblor, etc. Y a partir de eso uno puede hacer esta geolocalización, empieza a ver los mensajes que están relacionados y uno termina teniendo este mapa que nos dice dónde ocurrió el temblor. Y la gente del Instituto Sismológico está muy contento con esto porque realmente funciona muy bien, el sistema de geolocalización también funciona muy bien, es muy preciso y además da una muy buena indicación de qué fue lo que pasó. Entonces estamos capturando de nuevo esta idea de información veraz a partir de la información que tenemos en redes sociales y lo segundo no lo voy a mostrar de nuevo pero aquí se pueden imaginar de nuevo toda esta visión que les he mostrado antes desde la adquisición de los datos de Twitter el proceso de integración modelación etc. Y bueno de nuevo les dejamos los artículos porque si están interesados pueden este artículo está publicada la investigación que se realizó sobre esto por si quieren ver más cómo funciona el sistema. Ok y ahora sí le voy al paso a Juan Pablo porque ahora van a hablar del otro es como la numeración no es que sea los números no tienen ningún significado hasta donde yo recuerdo pero está al otro lado del espectro. Gracias Marcelo y gracias a todos por la invitación. a ver este proyecto lo que trata de hacer es combinar el análisis que se está haciendo con Big Data en buena parte del mundo e intentar generar un modelo nuevo para utilizar esto en el análisis de procesos sociales y políticos contemporáneos. Entonces eso es lo que digamos de alguna manera planteamos en el proyecto emblemático 1 y básicamente lo que estamos haciendo en este proyecto es tratando de volviendo a lo que planteaba Marcelo al principio integrar datos sobre procesos sociales y políticos para poder analizarlos. Primero les voy a contar un poquito qué datos estamos tratando de integrar y después les voy a contar cuál es la visión que tenemos respecto a el análisis que queremos desarrollar en estos 10 años al menos como ideal digamos como estrategia para ver dónde nos lleva. Por un lado tenemos datos estatales y privados este es un proyecto financiado por el Estado lo que nos permite y al mismo tiempo nos requiere generar digamos convenios de cooperación con entidades estatales y lo que ha pasado es que se ha generado muchísimo interés de parte de distintos organismos estatales en Chile de colaborar con el proyecto ahí tienen listados algunos de las divisiones del Estado chileno con las cuales estamos trabajando algo que a mí me interesaría decir antes que nada digamos es el foco de este proyecto es Chile pero a buena parte de nosotros nos interesa hacer análisis comparado entonces la idea es generar un modelo que luego pueda ser aplicado en otros lugares y en ese sentido nos parece que también esto puede ser interesante para Cepal o sea desde Chile y en función de la conformación de Cepal puede ser interesante eventualmente replicar esto en otros lugares en el caso de Chile estamos trabajando con o sea empezamos a trabajar y a conversar con por ejemplo la unidad de análisis financiero esta es una unidad del Ministerio de Economía que básicamente se encarga de los reportes de actividades financieras supuestamente fraudulentas o asociadas al lavado de dinero después van a ver para qué nos interesa trabajar con estos datos por ejemplo esta unidad recoge y nos puede dar acceso a el número de transacciones que se realizan diariamente en efectivo transacciones inmobiliarias que se realizan en efectivo a nivel territorial en Chile a nivel comunal estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores en distintos proyectos esto tiene que ver con temas desde agua y acuíferos hasta migración y llegada de migrantes donde están llegando los migrantes donde están residiendo los migrantes etcétera estamos también en conversaciones con el INE con el Poder Judicial van a ver algunos datos que vienen del Poder Judicial con el Ministerio de Obras Públicas con el Sistema de Impuestos Internos con los conservadores de bienes raíces hay un proyecto súper interesante que integra digamos por un lado algo que Marcelo y su equipo están tratando de hacer en términos de la gestión de proyectos inmobiliarios pero al mismo tiempo eso nos da datos por ejemplo de historias de los roles de cada rol esto es que es el número único que identifica cada propiedad inmobiliaria en Chile pensamos que de 1950 en adelante entonces uno podría ver a nivel territorial en qué medidas se densifican ciertas partes de la ciudad en qué medidas se dividen los roles en qué medidas la misma persona tiene el mismo rol o esto cambia a nivel rural historia de los bienes rurales y de la tenencia de la tierra en el medio rural Chile CERVEL todo lo que tiene que ver con datos electorales el colegio médico nos interesa mucho sobre todo desde la parte de salud pública entender un poco mejor cómo se están manifestando distintos tipos de enfermedades en el territorio de Chile y esto tiene que ver desde cáncer hasta obesidad infantil hasta nuevas enfermedades o viejas enfermedades que están retornando por ejemplo vía conexión con la llegada de migrantes bancos telefónicas son ejemplos de empresas privadas después tenemos y de esto ya les mostró un poco Marcelo datos de dominio público desde los cuales se puede hacer minería o scrapping twitter facebook noticias servidores de noticias fuentes no estructuradas diario oficial con el diario oficial estamos empezando un proyecto ahora para tratar de entender cómo se despliega la llegada y llegada y digamos y expansión de la iglesia evangélica en Chile en términos territoriales cada vez que uno abre una iglesia eso aparece en el diario oficial tiene que registrarla en el diario oficial con dirección entonces estamos haciendo un scrapping del diario oficial para poder ver digamos qué tipo de iglesia evangélica en qué lugar se está instalando en Chile y luego también nos interesa tratar de hacer algo de inteligencia artificial para caracterizar espacios públicos vía google maps o google street view y finalmente y acá digamos es como la parte más tradicional nosotros queremos integrar estos datos con fuentes que provienen de un levantamiento propio y que tiene que ver con el diseño de escuestas experimentos la realización de etnografía mapeos participativos etcétera acá hay un par de cosas al final que son un poquito más innovadoras el diseño de apps para que los usuarios reporten por ejemplo cosas de interés algo similar a tuicali se puede hacer y se está haciendo en algunas ciudades latinoamericanas con el tema de tiroteos entre bandas criminales uno podría pensar en el diseño de aplicaciones para el autorreporte de los ciudadanos y estamos también tratando de avanzar en un proyecto que probablemente sea difícil de tratar de secuenciar el genoma mapuche que no está secuenciado en el caso de Chile en el caso de la población mapuche cuáles son digamos qué es lo que nosotros esto lo está tratando de hacer mucha gente a nivel global digamos entonces qué es lo que nosotros pensamos que podemos hacer de alguna manera diferente para tratar de generar un poco de frontera en términos de nuestra actividad científica básicamente la idea es tener esta idea de thick data como primer elemento clave y esencialmente lo que queremos hacer es triangular el uso de fuentes digitales y de toda esta nueva tecnología digamos que está rompiendo muy fuertemente en las ciencias sociales con tecnologías tradicionales de levantamiento y análisis de información de las ciencias sociales y creemos que en esta integración hay un diferencial importante y luego lo segundo respecto a esto es no vamos a analizar datos porque hay datos de cualquier cosa sino que lo que queremos hacer es analizar datos con un sentido más bien estratégico digamos y con un foco territorial específico entrándonos en ciertos problemas y en ciertos lugares donde nos parece que la triangulación de ambos tipos de fuentes genera un diferencial importante para la sociedad y también para las disciplinas que están involucradas acá en ese sentido el segundo elemento clave es el foco territorial y nosotros en el caso de Chile lo que estamos haciendo es focalizar en algunas zonas prioritarias si queremos mirar Chile digamos si conflicto contemporáneo en Chile donde vamos a mirar básicamente vamos a mirar en cuatro lugares en principio digamos el primero tiene que ver con la Araucanía el segundo tiene que ver con los sectores marginales en ciudades estamos pensando y empezando con sectores poblacionales en el caso de Santiago pero la idea es expandir a otras ciudades chilenas y eventualmente latinoamericanas pero con un foco central en sectores marginales o de marginalidad urbana el tercer punto tiene que ver con zonas de sacrificio ambiental lo que en Chile hoy se conoce como zonas de sacrificio ambiental muchas de estas zonas son costeras y tienen que ver con digamos problemas ambientales generados por la interacción entre empresa privada mala regulación estatal y condiciones socioeconómicas de quienes viven ahí y de salud y el cuarto foco es la frontera norte donde tenemos todo tipo de problemas digamos desde tráfico contrabando tráfico de personas un problema de salud pública serio en migración problemas de agua digamos que también son interesantes en términos analíticos y que son interesantes para pensar Chile en términos más globales el tercer elemento clave es que vamos a mirar estas cuatro áreas integrando estas tres fuentes de datos fijándonos en algunos temas en particular por un lado lo que tiene que ver con conflictos sobre recursos conflicto indígena violencia un segundo foco tiene que ver con política social y ahí también hay obviamente un enlace obvio con lo que ustedes hacen acá en Cepal en principio educación salud vivienda cuestiones demográficas y acá también el vínculo con CELA y Cepal es directo qué está pasando en términos demográficos en estas zonas específicas del territorio inmigración pobreza salud pública otros qué pasa a nivel de recursos naturales y su gestión así como de otros bienes públicos qué pasa en términos de política y gobierno cómo se comportan electoralmente estos sectores qué tipo de historia electoral hay qué tipo de comportamiento contemporáneo hay qué pasa con digamos participación política fuera del arena institucional en estos sectores cómo se articulan por ejemplo los eventos de protesta con política institucional etcétera y también nos interesa bastante ver qué pasa con el sector privado y cómo opera el sector privado en estos cuatro focos territoriales no sé si hay tiempo de ir a un ejemplo bueno uno de los ejemplos es digamos esto es un paper que estamos todavía en proceso de trabajo pero que muestra de alguna manera una forma de tratar de entender el conflicto mapuche en función de esta visión que tenemos para el proyecto uno nosotros lo que hicimos acá y lo que tienen ahí es georreferenciamos a partir de datos del sistema judicial querellas en las cuales el estado se hace parte por tiroteos incendios y daños a la propiedad entre 2015 y 2008 relacionados con comunidades mapuches o donde las comunidades mapuches son acusadas de haber sido las disparadoras de estos incidentes hay 528 localidades sin incidentes digamos en el área que nosotros mapeamos hay 50 localidades con un incidente 15 localidades con dos y ocho localidades que concentran tres o más incidentes lo primero que uno ve acá es que los incidentes asociados al conflicto mapuche están fuertemente concentrados en términos territoriales ¿si? esta es la concentración digamos este es el mapa de calor donde vemos el conflicto mapuche hoy ¿si? al norte de Temuco ¿si? también incorporando parte de la región de Arauco perdón la provincia de Arauco en la región del Bío Bío y luego lo que usamos fue digamos distintas fuentes de datos para tratar de entender en qué medida explicaciones tradicionales para el conflicto mapuche funcionaban y estaban correlacionadas de alguna manera con la concentración territorial que nosotros veíamos de los incidentes un primer y obvio control es bueno en qué medida hay más incidentes donde hay más comunidades mapuche el primer mapa a la izquierda muestra la disposición de las comunidades mapuche según datos de la CONAI y como ven no hay demasiado solapamiento entre donde nosotros vemos el conflicto y su concentración y las comunidades mapuche un segundo punto importante es que cuando nosotros hablamos con fuentes del gobierno entrevistamos gente del gobierno nos dijeron bueno en realidad el conflicto se da donde no está el Estado esto tiene una lógica desde la visión del Estado y del gobierno se veía como una lógica de guerra de guerrillas donde la insurgencia mapuche se concentraba en lugares donde no había Estado aquí tienen un mapeo de las escuelas primarias en la región y como ven en el área donde hay conflicto hay tantas escuelas como en cualquier otro lado este es un indicador bastante cercano de presencia estatal en el territorio y una tercera explicación digamos bastante usual del conflicto mapuche es bueno esto se relaciona con las plantaciones forestales y con la llegada de empresas forestales a la región y lo que vemos es que en realidad las plantaciones forestales no están en el área donde más conflicto vemos básicamente y voy a ir rápido acá y les voy a dar una página web donde se puede leer un poco más de esto lo que nosotros encontramos es que las mayores correlaciones se dan en áreas donde en los siglos 19 y 20 hay conflicto entre el estado y las comunidades mapuche pero es un conflicto que discurre por vías institucionales desde los parlamentos hasta distintas instancias de diálogo entre el estado y las comunidades mapuche la elección de representantes mapuche de ministros mapuche de senadores mapuche todo eso pasa en los siglos 19 y 20 en la misma área al norte de Temuco y lo otro que encontramos es que el conflicto actual se relaciona muy fuertemente con la densidad de población prehispánica que se encuentra digamos que se mide a partir de los últimos 2000 años si uno mira esta zona encuentra que en este valle en particular hay una densidad de sitios arqueológicos hay una densidad de cada urbano 14 mucho más fuerte que en otras áreas de la Araucanía y al mismo tiempo lo que encontramos acá en términos arqueológicos es que gran parte de los sitios ceremoniales mapuche están en esa zona entonces de alguna manera había mapuche y la etnia mapuche se distribuía en todo el territorio de la Araucanía pero la concentración y la densidad social del pueblo mapuche estaba concentrada en esta área donde seguimos viendo conflicto hoy día y a partir de eso y esto es un lugar donde pueden leer un análisis un poquito más completo publicamos hace unos días hace un par de semanas una columna sobre qué implican estos hallazgos para la política pública que está desarrollando el Estado chileno respecto al conflicto mapuche y el paper está en camino en los últimos diez minutos déjenme volver a los otros proyectos solo les voy a mencionar los nombres y una breve explicación de los otros proyectos el proyecto 1 y el 5 son los más multidisciplinarios realmente toman gente de todas las áreas el proyecto 2, 3 y 4 también son multidisciplinarios y de hecho han obligado a áreas dentro de ciencia de la computación que normalmente no trabajan juntas a estar juntos y desde el punto de vista científico entonces también nos sirven para hacer multidisciplina pero también desde el punto de vista tecnológico son un soporte para los otros dos proyectos que estamos realizando en particular en el proyecto 2 lo que buscamos es estudiar estas bases de datos de grafo y redes de conocimiento y con esto me refiero a las bases de datos que uno encuentra en redes sociales nodos conectados con arcos a uno le gustaría estudiar esa estructura a uno le gustaría estudiar en particular desarrollar lenguajes que permitan extraer información a partir de esta estructura y con eso me refiero que en general cuando uno desarrolla un lenguaje para extraer información a uno lo que le interesa es que el lenguaje sea declarativo y con eso me refiero a que a uno le gustaría decir mire yo quiero extraer esta información pero no quiero decir cómo extraerlo no es procedural yo no doy un algoritmo que me dice mire vaya a través de estos nodos salten estos arcos saquen lo que no yo digo me gustaría extraer desde este grafo que tenemos acá por ejemplo a las 5 personas más influyentes y uno tiene una definición de lo que significa ser influyente número de conexiones centralidad etc y el sistema va y extrae estas 5 personas y me las presenta a eso me refiero y uno simplemente quiere decir eso no le quiero decir cuál es el algoritmo relacionado con esto está el proyecto emblemático 3 que tiene que ver con nuevos recorrimientos lo que nos hemos dado cuenta es que base de datos es un área que como tal existe desde los años 70 IBM estaba desarrollando los primeros desarrollos de las bases de datos relacionales son de los años 70 antes de eso existían las bases de datos jerárquicas y de redes pero si uno mira el desarrollo de estas bases de datos relacionales han aparecido una serie de otros modelos en el camino los lenguajes de consulta han ido agregando funcionalidades pero hoy en día están apareciendo funcionalidades que son muy distintas a las anteriores que se refieren a cosas como las que mencionaba esto uno quiere hacer cierto tipo de análisis como por ejemplo centralidad en un grafo yo quiero saber cuáles son estos nodos más influyentes esa no es una pregunta clásica en un sistema de base de datos y a uno le gustaría tener algoritmos tener formas de declarar eso etcétera entonces hay una serie de requerimientos nuevos entonces como ven por eso les digo que esto también sirve como soporte tecnológico a los otros proyectos en la medida que vamos a ir generando información en el proyecto 1 que quiere cruzar estas distintas fuentes queremos utilizar estas herramientas que vamos a tener estos procedimientos que vamos a tener para extraer información para eventualmente hacer el análisis de esa información y el proyecto emblemático 4 nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja en machine learning y en inteligencia artificial tiene que ver con esta idea de los métodos de explicación para machine learning un problema que tienen hoy día toda esta idea de deep learning cuando hablamos de estas redes neuronales profundas como las que usamos en el proyecto en el proceso constituyente son redes neuronales que nos han permitido dar un salto realmente gigante en términos de las cosas que podíamos hacer cosas como por ejemplo traducción de lenguaje natural los sistemas de traducción siempre fueron muy malos y en algún momento dieron un salto increíble si uno mira Google ahora es impresionante la capacidad que tiene para traducir comparado con lo que era antes los jugadores de por ejemplo ajedrez y go estos jugadores autoentrenados que son capaces de derrotar al campeón mundial de go lo que siempre se creyó en inteligencia artificial que no era posible de hacer todos estos vienen de redes neuronales que fueron entrenadas que funcionan muy bien pero que tenemos el problema de que no entendemos por qué funcionan los clasificadores de imágenes eran relativamente durante mucho tiempo no fueron muy buenos en algún momento dieron un salto y hay algunos que son capaces de clasificar mejor que un humano entonces uno dice ¿qué pasó acá? ¿qué es lo que está haciendo esta red? bueno si uno mira esta red neuronal profunda y trata de entender lo que está haciendo no se ve nada uno ve estos son conexiones que tienen distintos pesos esto se va adaptando finalmente termina en algo y uno no sabe lo que está haciendo la red entonces ¿por qué nos interesa este proyecto? de hecho menciono algo que apareció que no es un proyecto de nosotros pero que apareció mencionado en la Universidad del Desarrollo van a realizar este proyecto estaban pensando en tomar datos de la Junaep y tener modelos predictivos que me permitan decir cuando por ejemplo un niño está en riesgo puede ser en riesgo social no solo puede ser la Junaep y algunos datos que vienen de salud datos que se toman sobre las familias etcétera imagínense que uno hace eso y entreno una red neuronal profunda que tiene una buena capacidad de predecir este niño está en riesgo social bueno la pregunta básica que me van a hacer cuando digo bueno este niño está en riesgo social es bueno ¿por qué está en riesgo social? no sé la verdad es que esta red profunda que entrené finalmente me da el resultado pero yo no sé por qué lo está haciendo uno no puede hacer eso simplemente uno tiene que entender lo que está haciendo el sistema y por qué me está dando este resultado este en particular es un proyecto bien ambicioso este es un tema que se está estudiando a nivel mundial y en el cual nos interesa participar voy a terminar mencionando que dentro de estos temas tecnológicos y lo voy a mencionar porque es uno de los que supongo que hoy en día está más o aparece en todas partes que es blockchain y las criptomonedas nuestro instituto tiene un grupo de bueno yo estoy participando de tres investigadores dos postdoctorados y algunos alumnos de posgrado que están haciendo investigación desde finales del 2016 en blockchain y en criptomonedas esto es parte de los proyectos emblemáticos que mencionaba antes y aquí quiero mencionar brevemente qué es lo que estamos tratando de hacer porque también es como una invitación en el fondo dejar como si alguien está interesado porque lo que nos ha pasado en este tiempo es que nosotros estábamos realizando investigación esto partió el instituto y después descubrimos un gran interés por parte del gobierno de aplicar blockchain en distintos proyectos de hecho hay si uno mira por ejemplo el discurso del presidente Piñera en la inauguración del año académico en la universidad de Chile en realidad cuando partió el rector su nuevo periodo él mencionaba esta cuarta revolución industrial y dentro de esta cuarta revolución industrial mencionaba las cosas en las cuales Chile debería estar aplicando aparecía deep learning aparecía el internet de las cosas la nube y también aparecía blockchain se mencionaba directamente entonces para nosotros esto tiene dos lados tiene una parte de problemas como siempre parte de problemas de investigación y aplicaciones prácticas como problemas de investigación les comento lo que hemos estado haciendo lo que nos interesa y pongo las tres al tiro acá es primero estudiar las propiedades fundamentales del protocolo detrás de estas criptomonedas y de blockchain y entender a los distintos actores del protocolo su incentivo y cómo pueden influir en el ecosistema y con esto me refiero a lo siguiente blockchain como estructura es una estructura muy fome en realidad es una estructura muy sencilla si uno ve simplemente una estructura que se ve como una lista uno va colocando bloques uno después de otro que apuntan hacia atrás y que su propiedad esencial es que no se puede borrar la información siempre estoy agregando esas son estructuras que existen hace mucho tiempo el punto fundamental es que los incentivos que están sobre blockchain son los que hacen la diferencia eso es lo que hace que bitcoin finalmente funcione y lo que no entendemos bien y lo que hemos estado tratando de hacer es entender por qué estos incentivos hacen que esto funcione tan bien y dónde eventualmente pueden haber problemas se nos puede haber pasado un incentivo que signifique porque no podemos pensar que bitcoin funciona porque las personas que participan son altruistas eso no es cierto cada uno de los que está ahí quiere ganar dinero es una criptomoneda etc entonces cada uno tiene sus intereses y con esos intereses en el fondo a pesar de que lo que le interesa es ganar y maximizar sus utilidades lo que le conviene es comportarse de buena manera como si fuera altruista la pregunta es por qué cómo se colocaron incentivos para que finalmente termináramos en esa situación y una muy buena herramienta para modelar esto es teoría de juego en teoría de juegos tradicional que viene de economía uno puede pensar en estos actores como jugadores y eventualmente en cosas como un Nash Equilibrium donde estamos pensando a mí no me conviene desviarme de mi comportamiento uno puede entender en el fondo en estos Nash Equilibrium déjenme decirlo de otra manera en el Nash Equilibrium a ninguno de los jugadores le conviene desviarse de su comportamiento bueno si descubrimos estos Nash Equilibrium dentro de estos protocolos que estamos estudiando nos van a decir cuáles son estas estrategias que les conviene llevar a cabo a los jugadores una de ellas comportarse todos bien ojalá ese fuera el único equilibrio pero pueden haber otras y sabemos que hay ataques no desde el punto de vista criptográfico pero si pueden haber estrategias que a uno le pueden permitir por ejemplo en Bitcoin ganar más que en el caso de los mineros que el poder que uno tiene para interactuar con el sistema bueno menciona ahí dejó un artículo que tiene que ver esto cómo modelar esto con juegos estocástico y estas tres propiedades de alguna forma las he mencionado pero aquí algo importante hay una parte que tiene que ver con seguridad que a nosotros nos interesa y en particular ahora ya estamos mirando desde el punto de vista de los datos los proyectos que se nos han acercado son proyectos donde lo que quiere hacer el gobierno y eventualmente otras instituciones es utilizar blockchain y bueno con ciertos incentivos para poder almacenar información en particular queremos almacenar información de manera tal de que sea transparente podemos pensar la gran gracia de blockchain es que el almacenar información de manera segura es algo que se puede hacer pero uno tiene que confiar en alguien o sea el gobierno podría decir yo voy a almacenar mi información lo voy a hacer de manera segura no es corrompible etc pero obviamente tenemos el problema de que alguien podría decir bueno pero el gobierno en realidad está modificando la información y yo no confío en el gobierno entonces uno dice bueno tratemos de hacer esto en un ambiente donde nadie confía en nadie bueno es para eso para lo cual la tecnología blockchain es adecuada junto con su incentivo si es el si yo estoy yo quiero un sistema descentralizado donde no haya confianza entre los actores es ahí donde aparece blockchain y bitcoin si yo quiero algo centralizado no tiene sentido usar blockchain se puede hacer con tecnologías que son mucho más baratas pero si nos hemos dado cuenta que hay una serie de proyectos del gobierno donde tiene mucho sentido hacer eso y en particular y esto tiene mucho que ver con esta idea de que van a ser los datos seguros va a haber inmutabilidad no se van a poder modificar los datos ni siquiera si lo quiere hacer el gobierno esto va a estar de manera pública va a haber trazabilidad si yo quiero hacer un cambio en la información que publiqué no lo voy a poder hacer directamente voy a tener que anunciar ese cambio y van a quedar además guardados todas las distintas versiones entonces yo voy a tener exactamente ya sabes esta es la versión inicial estas son las distintas versiones del documento aquí fue donde terminé todo está anunciado entonces de nuevo en este ambiente donde nadie confía en nadie esta es una muy buena tecnología entonces déjenme bueno ya mencioné estas cosas para ir terminando en particular bueno en este artículo está planteado cómo hacer esto de publicación de datos de gobiernos de manera segura y es un protocolo relativamente sencillo que funciona con lo que llaman estos contratos inteligentes y para terminar déjenme mencionar tres cosas el tipo de proyectos con los que nos hemos encontrado uno es certificación de documentos por ejemplo a las universidades les gustaría dar de manera electrónica sus certificados de título eso se puede hacer las universidades lo pueden hacer con criptografía tradicional en el sentido de que yo puedo firmar digitalmente y saber que la universidad me lo dio pero a mí me gustaría el nivel de seguridad ir un paso más allá que es que la universidad no pueda modificar los títulos y con esto me refiero a que puede pasar en periodos donde por ejemplo hay alumnos que desaparecen de las universidades y eventualmente sus títulos son borrados no me gustaría que eso pudiera pasar si uno queda el paso que está más arriba entonces quiere pasar de nuevo a este ambiente donde nadie confía en nadie no es que tenga positivo ese ambiente pero en el fondo queremos tener lo que queremos como propiedad fundamental es que la información no pueda ser modificada uno puede dar paso a blockchain y puede tener ambas cosas por ejemplo el sistema de poderes judiciales esto también lo hemos encontrado con varias personas el sistema de poderes es un sistema uno tiene que ir a una notaría es un sistema engorroso es un sistema caro uno puede ir a una notaría después ir a la notaría al lado y revocar el poder se puede hacer el mismo día uno se encuentra con una serie de problemas si quiere analizar realmente si alguien tiene el poder para hacer algo los poderes notariales se pueden ver como transacciones naturalmente en una cadena de blockchain si uno logra hacer eso entonces se puede hacer de manera muy rápida por ejemplo la verificación de si un poder es válido o no es una tecnología muy adecuada de nuevo la misma idea de que no queremos una institución centralizada sino que en un ambiente donde nadie confía en nadie y finalmente cosas como lo que mencionaba Juan Pablo por ejemplo el conservador de bienes raíces o la gente del conservador de bienes raíces también tiene la misma idea y si lo piensan estamos en la misma situación queremos tener los títulos estos títulos se guardan esencialmente en papel lo que nos gustaría hacer es tener un blockchain que nos permitiera guardar esta información y hacer todos estos trámites mucho más expedito ¿sí? ya con esto estoy terminando déjenme simplemente terminar como con el ha sido como nuestro no sé slogan moto que es la idea de que queremos ir a la raíz de los datos para comprender su complejidad extraer su valor y convertirla en un bien para la sociedad ¿sí? muchas gracias aplausos 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 aplausos